¿Puedo dibujar con mis patitas? A la bestia si me esta bien A la bestia si me espanto Si me asusto Si estaba bien fuerte A la bestia Si me saco de onda Hace rato Como que no hace rato no lo escuché Si me despertó igual a mi Oh lo ves Oh No felicitaciones Felicitaciones TX de Spyder Hace rato que no me espantaron con los aleatos Felicitaciones Buen trabajo No 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 No